Falta poco para que inicie el invierno y eso preocupa a doña Ana, porque el techo de su casa está deteriorado. ¿Cómo ha podido? Intenta repararlo poniéndole tapagoteras, pero dijo que eso no es suficiente. Que lo triste mía es cuando viene el agua, que ahí me tengo que levantar a andar poniendo guacales. Y le digo, algún día señor, algún día tú me vas a ayudarle, mi señor, para tener el techo de mi casa. Se dedica a la venta de pan, semilla de marañón y empiñadas, pero con la ganancia que obtiene apenas le alcanza para comprar sus alimentos. Lo que ella pide es que la ayuden con material, para poder reparar su techo, ya que la mayoría está en mal estado. Que me den la ayuda para arreglar el techo de la casa, que no me sirve. Y no tengo yo cómo poder arreglarlo. Aunque el día dejan las minas sencillas, pero quiero tener este techo arreglado. Ya cuando venga el invierno, pues dormir tranquila. Vive en el pasaje 28, casa número 11 de la Colonia Primavera del municipio de San Vicente. 76 86 58 23 es su número de contacto. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.